Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Tiempo de Información a través de Internet. Hoy es el 19 de julio de 2010 y estas son las noticias más destacadas de la actualidad de este día. Hoy se ha llevado a cabo un pleno urgente en el Ayuntamiento de San Roque en el cual se ha tratado el asunto de fomento de construcciones y contratas de las trabajadoras y también del pliego de condiciones por el cual el Ayuntamiento abona a esta empresa por la limpieza de los colegios de nuestro municipio y también de los estamentos municipales, en este caso de los edificios municipales. Este pleno, como decimos, se ha celebrado en el día de hoy y este único punto del orden del día ha quedado aprobado. También les contamos que el alcalde de San Roque, Fernando Palma, se ha desplazado a Cádiz para solicitar a la Delegación Provincial de Hacienda de la Junta de Andalucía información sobre los cauces a seguir para que el Ayuntamiento pueda suscribir créditos a largo plazo. Según ha aclarado en la radio municipal, hay dos vías de solución, pero son complejas, se ha dicho Palma. En cualquier caso, la Junta puede decir una cosa y, dice el alcalde, no sabe qué dirá después el Ministerio de Hacienda. Fernando Palma se ha desplazado, como decimos, a Cádiz para solicitar a la Delegación Provincial de Hacienda de la Junta información sobre los cauces y necesidades para que el Ayuntamiento de San Roque pueda suscribir estos créditos a largo plazo. El alcalde también se ha reunido con los vecinos de Miraflores para tratar posibles soluciones a los cortes de agua que padecen con regularidad. Palma, que estuvo acompañado del teniente de alcalde, Manuel Melero, también informó sobre las últimas averiguaciones hechas en Madrid donde se ha descubierto en un juzgado que el propietario y promotor de la urbanización quebró en los años 70, aunque aún se desconoce si sigue vivo o si tiene herederos. Son más de 50 los vecinos que viven en los bloques 9 y 10 a los que cada 2x3 se les corta el agua porque no pagan y hay que recurrir a camiones de cisterna y a mangueras. Hay que decir que algunos de ellos son personas muy necesitadas y no tienen dinero. Como ya se sabe, el problema es que no tienen contadores individuales, sino uno central en cada bloque y los vecinos deberían entregar regularmente el dinero al presidente de cada bloque para pagar este suministro de agua. Según el primer edil, el ayuntamiento no puede intervenir directamente hasta que los bloques tengan propietarios. Por eso están investigando en Madrid y entre el gerente de Enroque y el ayuntamiento se trata de indagar cuál es, en este caso, el responsable de estas viviendas. En todo caso, Palma ha recordado que ya tienen proyectos para llevar a cabo actuaciones en esa barriada a través de los planes puestos en marcha por distintas administraciones. No pueden olvidar que en Miraflores viven más de 2.000 personas y que cuentan con una zona verde impresionante. Y también les contamos que este fin de semana se ha vivido con intensidad en la barriada de Torre Guadiaro la celebración de las fiestas del Carmen. Antes, el viernes, también Guadarrán y Muete Mayorga rendían honores a la Virgen del Carmen en vez de una serie de procesiones marineras y otras actividades como sardinadas populares. El Instituto Municipal de Fiestas y Juventud ha sido el encargado de la organización junto a las comisiones de fiestas de Torre Guadiaro y Guadarranque de las actividades que se han llevado a cabo en ambas barriadas. Mientras que ha colaborado la de Puente Mayorga, donde la organización ha recaído principalmente en la cofradía de la zona y en la Asociación de Vecinos de Puente Romano. También durante el fin de semana, la barriada de Torre Guadiaro ha llevado a cabo la celebración de las tradicionales fiestas del Carmen, que ponían punto y final este domingo con una paella popular en la casita municipal situada en los aparcamientos de la playa de Torre Guadiaro. Son las noticias más destacadas en Internet. Ahora es el momento de ofrecerles la información del tiempo. Los cielos del campo de Gibraltar amanecerán con algo de nubosidad de estancamiento las primeras horas del día, tendiendo a quedar despejados a medida que avance la jornada del martes. En cuanto a las temperaturas, las máximas registrarán un leve aumento, llegándose hasta los 32 grados centígrados. La mínima oscilará entre los 18 y los 20 grados. El viento será de levante, de flojo a moderado, aumentando de intensidad ya al final del día. Pues con la información del tiempo ponemos punto y final a este repaso de la actualidad a través de la red, a través de Internet. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias!